La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Mientras los niños salen, les voy a invitar que busquen el Salmo 46. Salmo 46. Cuando usted encuentre esta porción de la Escritura, vamos a estar puestos en pie, en referencia a la Palabra, y damos lectura al Salmo 46. Salmo 46. ¿No tienen amados? Dice el Salmo 46, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será como vida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramearon las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos en esta mañana, Señor. Nos presentamos en oración delante de Ti y pedimos que Tu Palabra nos hable, nos fortalezca y nos edifique. Que sea la Palabra necesaria para este día y para esta mañana. Bendícenos con Tu luz, bendícenos con Tu revelación y por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues sentarse, amados. Esta mañana, Toño testificaba de cómo había encontrado refugio. Sosten, apoyo. Y nuestro hermano Harvey entonaba ese cántico donde muchas veces tenemos que luchar como soldados, ¿verdad que sí? Y se nos acaban las fuerzas. Son muchas las ocasiones que nosotros, como cristianos y seres humanos, nos encontramos en situaciones apremiantes que creemos que posiblemente es el fin. Pero no lo es. A veces nos sentimos mucho temor por las cosas que se avecinan. Solamente tengo que recordarles las experiencias que hemos tenido aquí en este planeta Tierra. A veces son terremotos. A veces son tornados. A veces son huracanes. Cuando son huracanes, usted tiene el tiempo de preparar su casa, ¿verdad que sí? Y sellar todas las ventanas, las entradas, las salidas. Pero recuerdo cuando mi hija nana era recién nacida y los vientos del huracán azotaban a la casa y ella quería salir afuera a ver aquello. Cuando uno no sabe en el peligro que uno se encuentra, uno quiere mirar y ver. Pero ya de adulto, uno sabe que uno necesita un lugar de refugio. Cuando viene la tormenta, uno piensa, ¿dónde la pasamos? ¿Dónde pasamos esta tormenta? ¿La pasamos en nuestra casa? ¿Vamos a casa de un familiar? ¿Una casa de un amigo? ¿Hay algún refugio cerca? ¿Pero dónde pasamos este mal tiempo? Y si usted es bien aventurado y puede tener su casa preparada, pues muy bien. Acá en los Estados Unidos, por lo menos aquí, no llegan muchos huracanes, ¿verdad? Llegan de vez en cuando allá abajo en el sur de Texas. Pero cuando Carmen y yo pastoreábamos en Florida, en un año tuvimos siete huracanes. Y uno se quedó ahí, que no se movía, por más de una semana. Y gracias al Señor, que el Señor nos abrió la puerta y nos sacó de allí. Llega un tiempo que uno se acostumbra a eso. Pero Carmen y yo vivimos también en Tennessee. Y allí hay muchos tornados. La gente en Texas se cree que tienen tornados. Aquí no hay tornado. Aquí amenaza de tornado. A veces llegan unos vientecitos por ahí. Cuando yo le hablo de tornado, yo le he hablado de que vecindarios completos desaparecen. Que las casas se las llevan. Y vienen muchos, muchos tornados. A veces usted está manejando en la autopista y la gente buscando refugio. Y usted tiene que buscar cómo evadir el granizo y todas esas cosas. Porque el cielo de momento se puso negro, el tornado apareció de la nada y le impactó. Gente desaparecida. Una noche estábamos nosotros refugiados en el clóset de la casa. Y las niñas nuestras estaban completamente en terror, no, asustadas. Lo único bueno que era, era que estábamos su papá y su mamá allí con ellas. Y eso les dio sostén. Pero amados hermanos, cuando se va la electricidad y se va todo, infunde temor. Y uno no sabe con el rugir de esos vientos, si uno va a ver el día del mañana. En una ocasión, cuando nos levantamos y salimos afuera, todo nuestro vecindario estaba desaparecido. El tornado saltó nuestra casa. Para nosotros es el cuido del Señor, pero a la misma vez uno dice, bueno, ¿y qué pasó con las otras casas? A veces, cuando uno sufre, está en medio de las tormentas de la vida. Sin duda, aunque usted diga que no tenga temor, usted necesita algún refugio. Piensen en las crisis personales. Cuando usted tiene un mal encuentro con alguien, una pelea familiar o algo, con un colega de empleo, y tiene coraje, o está herido, o está triste, o está deprimido, o si se quedó desempleado, ¿con quién usted se va a desahogar? A veces es un amigo. Yo he escuchado personas decir, te aprecio tanto, porque pude venir y hablarte, sin temor alguno, y me pude expresar, y me diste el tiempo. Fuiste un refugio para mí. A veces, no es un amigo, no es una amistad, a veces es un familiar, un primo, un tío, una tía, abuelo o abuela, pero cuando tenemos crisis y problemas, ¿dónde te refugias tú? La Biblia en esta mañana, en el Salmo 46, nos está hablando que nuestro refugio, es Dios. Que no es un amigo, ni es un familiar, ni una casa. Si que no es nuestro refugio, es Dios. Dios es nuestro auxilio. Dios, en medio de la desesperación, es el que nos sostiene y nos afirma. Es la presencia de Dios, en nosotros y con nosotros, la que hace que no temamos. Y en esta mañana, vamos a hablar sobre esto, porque hay muchos hermanos y hermanas, pasando situaciones muy complejas, muy difíciles. Y es importante que tú sepas, que Dios es tu sostén, y tu fortaleza. Los hermanos se desesperan, salen corriendo, para aquí y para allá, buscando a quien me ayude. Y yo no tengo problema, que tú busques quien te ayude, pero acuérdate, que Jehová es tu ayudador. Y la primera persona que tú tienes que hablarle, es al Señor. Y muchas veces buscamos ayuda humana, nada malo, pero nos olvidamos de la ayuda divina. Y la ayuda humana, tiene unos límites. La ayuda divina, es lo que puede estabilizar la situación, y quien puede estabilizar, tu alma doliente. Pero claro, lo que sucede es que muchas veces, hay hermanos que no han aprendido, a firmarse en el Señor. Yo quisiera, en este momento, hablarle de tres tipos de cristianos que hay. Y si usted no alza su mano, nadie se entera, ¿sabes? Está el primer tipo de cristiano, que yo llamo, el cristiano dependiente. ¿Quién es ese? Pues esa persona, que no conoce la palabra de Dios. No conoce lo que acabamos de mencionar, y como no conoce, no sabe qué hacer. Y como no sabe qué hacer, ni a dónde acudir, está esperando algún milagro. Y a veces, son las personas en nuestras iglesias, que esperan a un profeta, o una profecía, alguien que venga externamente, y le hable de una palabra. Cuando yo digo que es dependiente, es dependiente de los demás, depende de otra persona, porque no ha desarrollado su relación con el Señor. Su comunión íntima con Dios no existe, por eso depende de otra persona. Y esa persona está en peligro, porque te pueden profetizar profecías falsas. Y como no conoces la palabra, porque no estudiaste la palabra, tú no sabes la diferencia entre uno y otro. Por eso hay tanta confusión entre muchos cristianos, y en muchas iglesias. Y aquí en Génesis, nosotros nos vamos a dedicar, todos los domingos, a enseñarles la palabra, para que tu vida esté edificada, sobre la palabra. Para que tu pie, y tu mano, y tu vida, esté sobre roca, firme. Y nosotros vamos a hacer eso, y les vamos a enseñar a pensar y reflexionar en la palabra. Porque a eso fuimos llamados. La palabra es lámpara a nuestros pies. La palabra es quien nos dirige en la oscuridad. La palabra es la que te ayuda en el momento difícil, que tú no sabes qué tienes que hacer, esa es la que te va a iluminar. Si nosotros nos pasamos de película en película, y de programa de televisión en programa de televisión, lo lamento, estamos perdiendo el tiempo. El segundo tipo de cristiano, es el cristiano independiente. Ese conoce la palabra. La conoce. Sabe lo que dice. La escucha. Ha ido a las clases. Ahí lo tiene. Tiene toda la información posible, pero no la aplica. No la pone en práctica. Por eso es que es independiente. Ese tipo de cristiano es fácil de reconocer, porque es la persona que dice, no se preocupe, yo tengo mi manera de ver algo esto. Yo tengo mi estilo. Yo lo hago a mi manera. Esto yo lo resuelvo. Es una persona independiente de Dios. Conoce a Dios. Sabe de Dios. Conoce a su palabra, pero al final, lo hace a su manera. No se sujeta a la palabra. No la aplica. Oigan, hermanos y hermanos, hay mucha gente que se creen que son maestros de la palabra. Y con esas personas es difícil hablarles, porque se las saben todas. Son ágiles mentalmente. Pero le falta la humildad de decir, yo rindo mi vida a Cristo Jesús. Yo necesito estar sujeto al Señor y sujeto a la palabra. Yo sé que eso está ahí escrito, pero yo tengo otra manera de ver las cosas. Hazlo como tú quieras. Y esas personas a la larga se me estrellan. Se estrellan porque hay camino que le parece recto al hombre, pero su final es camino de destrucción. Finalmente, el tercer tipo de cristiano que existe es el cristiano interdependiente. Esta es la persona que conoció al Señor y desarrolló una relación íntima con el Señor. Y no solamente tiene una relación íntima con el Señor, sabe que Dios habita en él y Dios habita en ella. Ese creyente sabe que cuenta con la presencia de Dios. Ese creyente sabe que es templo del Espíritu Santo. Y porque tiene la presencia de Dios, confía en él. Amados hermanos, ese es el tipo de cristiano que nosotros necesitamos ser. Cristiano interdependiente, que conoce la palabra, la aplica y la vive. Yo quiero decirle que son más los dependientes y más los independientes que los interdependientes. Pero en la iglesia cristiana estamos aquí para cultivar creyentes interdependientes. Y muchas veces se nos escapa eso de la vista. Pero si usted quiere que el Salmo 46 sea real en su vida, tenemos que pasar de dependiente a independiente a interdependencia con Dios. Porque Dios es el que nos lleva de las manos. Y mire usted lo que dice ese versículo 2 y 3. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Escuche como esto se describe. Se pueden traspasar los montes al corazón del mar. Los montes se deslizan hacia el mar. Cuando vienes esos deslizamientos son terribles, ¿verdad que sí? Dice, aunque bramen y se turben las aguas, pues hoy sabemos que cuando hay esos deslizamientos de montañas y caen en el mar, ¿qué pasa con el mar? Se crea lo que hoy en día llamamos nosotros un tsunami. Y dice la palabra de Dios en adición a esto, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Todos los montes, toda la tierra están temblando, lo que hoy llamaríamos un terremoto. Terremoto, desliza, el agua, el tsunami. Obviamente los antiguos no tenían el idioma que usted y yo tenemos. Pero dicen, aunque ocurra eso, aunque parezca que es el fin del mundo no temeremos porque Él está con nosotros. Cuando uno piensa así uno dice, wow, ¿por qué estas cosas asustan? Nosotros a veces las vemos de televisión, ¿verdad? Y esas cosas intimidan. Pero miren por qué el salmista dice eso. Comenzando en el versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hay un río que alegra la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Escuche, en Jerusalén había muros. Nosotros cantamos a veces los muros de Jerusalén, ¿verdad que sí? Y lo que sucede es que en antigüedad cuando había se sonaba la trompeta y era tiempo de guerra, el toque de queda, había emergencia, la gente corría hacia la fortaleza, hacia la ciudad amorellada y ahí se refugiaban y encerraban las entradas, las sellaban y los enemigos no podían entrar. Escuche usted la imagen del salmista porque es una persona que está escribiendo hace 3.000 años atrás. Él dice, pues afuera hay guerra, hay violencia, hay ejército acampado contra mí, pero dentro de la ciudad hay paz. Estamos tranquilos porque hay un río que fluye por el medio de la ciudad y ese río va a saciar nuestra sed. Ese río va a ayudarnos a cultivar y los árboles dan fruto. So, afuera, en lo externo, hay violencia, hay temor, hay guerra, pero acá adentro hay paz, hay gozo y hay tranquilidad porque el Señor está con nosotros. Y así somos nosotros los cristianos. Una ciudad amurallada con un río que atraviesa nuestro propio corazón. Porque Jesús dijo que de nuestro interior iba a fluir un río de agua de vida. Amados hermanos, cuando el enemigo te oprime, cuando en tu trabajo te oprime, cuando en tu vecindario te oprime y cuando el enemigo te quiere zarandear, quédate tranquilo, parece muy feo, parece que tu vida y el mundo se va a acabar, pero hay un río de agua de vida que fluye en tu ser. Y aunque allá afuera hay hostilidad y violencia, tu corazón puede vivir en perfecta paz. Por eso hay gente que le dice a los cristianos, pero ¿cómo usted se queda tan tranquilo? Yo no puedo ser así, si fuera yo, yo le iría loco. Yo también estoy medio loco, pero estoy confiado que el Señor está conmigo. Y yo no sé cómo lo va a resolver, pero Él lo va a resolver. Amados hermanos, lo que la palabra nos está diciendo es que no corremos ningún peligro. Que aunque parece ser que estamos rodeados de peligro, tú y yo estamos cuidados bajo la mano poderosa de Dios. Que no tienes que temer. Y la palabra va mucho más allá. Si usted sigue leyendo los versículos de este salmo, ¿por qué podemos vivir en paz? Mire lo que hace Dios con el enemigo. Dice que le destruye sus almas. Eso muy bien, Dios puede desarmar aquello que se opone contra ti. Segundo, dice aquí la palabra de Dios, Dios puede hacer que ellos cesen la hostilidad contra ti. Sus estrategias no van a funcionar. Sus estrategias no van a funcionar. Y lo tercero que dice es, si con todo estas personas atrevidas se lanzan contra ti, dice llega asolamiento. Dios los destruye a uno. Hay gente que no entiende las palabras de Jesús, pero Jesús dijo, hay de aquel que intente hacerle daño a uno de estos pequeños. Mejor se pone a piedra de molino en su cuello y se lanza a la profundidad. Lo que la palabra nos dice es que hay una garantía que Dios te cuida a ti y a mí. Aunque te despidan de tu empleo, Dios tiene un lugar para ti. No importa lo que ellos hagan, Dios va a tornar la situación a tu favor y a favor nuestro. Amados hermanos, el creyente tiene unas bendiciones y unas promesas lindas, pero la gente no la entiende. Y yo quiero que tú sepas, porque también me encuentro con esto, hay gente que llega a la iglesia, mi esposo se llama pastoreado en muchos sitios, y siempre dice, pastor, estoy bajo opresión, y cuando digo, ¿y quién es? Me están oprimiendo, una hermana de la iglesia. Ay Dios mío. La opresora es una hermana de la iglesia. Me tengo que ir de la iglesia, pero ¿por qué te tienes que ir de la iglesia? Tú no sabes en quién tú has creído. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Me cago con la hermana? Ponle en oración. ¿Qué hago con la hermana? En paz con ella. Y a veces no se hace fácil porque la persona insiste, insiste, insiste. A veces nos quieren humillar, a veces se quieren burlarle a uno. Todas esas cosas pasan. ¿Pero qué hago, pastor? Lo mismo que hizo Jesús en mudesión. Lo mismo que hizo María, que quedó calladita. ¿Por qué, pastor? Porque confiaron en el Señor. Porque cuando alguien se lanza contra ti, confía en Él, porque Él hará. Lo que nos dice el Salmo es que van a conocer que Dios está contigo. El que se atreva a hacerte daño a ti, tiene que ver con Él. No ves tú que tú eres una hija de Dios. No ves tú que tú eres un hijo de Dios. A veces la gente me dice, pastor, ¿pero por qué usted no va a hacer nada? ¿Qué dice nada? Yo estoy confiando en el Señor. Aquel que va a hacer es el Señor. Mi esposa y yo hemos estado en muchas iglesias porque hemos pastoreado mucho tiempo. Yo no puedo decirle en la lista grande de las cosas y los lugares donde Dios nos ha librado. de las altimañas que la gente tiene y que el enemigo tiene. Usted tiene que quedar tranquilo y que usted sepa que Dios está de su lado. Lo único que le pido como pastor es no levantes tu mano y no hagas mal tú. que el mal venga del otro lugar pero no de ti. Porque cuando Dios vea tu justicia Dios te honrará. Pero si tú levantas tu mano para golpear tu hermano y tu hermana entonces Dios te va a llamar a cuenta a ti. Entonces no venga como un niño infantil pastor, pero fue que como ella empezó pues yo le dije somos adultos y somos gente madura y usted no venga con esos cuentos al Señor. El Señor lo ve todo y ve las intenciones de tu corazón. Si tú de alguna manera planificaste el mal contra tu hermano y tu hermana vete de rodillas y pide perdón. Arregla tus cuentas con el Señor. ¿Por qué pastor? Porque tú sabes que te estoy predicando el Salmo 46 y el Salmo 46 es real para aquellos que viven en el Señor. Pero si usted está en desobediencia en rebelión en pecado esto no va a funcionar. esto no va a funcionar. Y ese es el problema de la gente que conoce la palabra y no la aplica. Usted cree que esto va a salir a su manera no sale a tu manera. ¿Por qué? Ah, déjenme explicar el secreto. Hemos hablado de que cuando hay un huracán nos refugiamos en una casa. Hemos hablado que cuando los israelitas antiguos se encontraban en crisis entraban a Jerusalén y cerraban todos los portones y se refugiaban allí dentro de la ciudad amurallada. ¿Pero dónde es que el cristiano se refugia? En la casa de Dios. Bendito Dios. Esta es la casa de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Y hay un río que fluye en medio de ella. Bendito y alabado su nombre. Cuando Javi entonó ese cántico el río fluía y fluía. ¿No lo sentiste? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Con esa presencia que nosotros contamos no vamos a temer mal a alguno porque Él está con nosotros. No porque yo soy fuerte no porque yo soy hábil no porque yo corra más rápido que los demás sino porque Él está con nosotros. Ese es el secreto de la intimidad espiritual que todos nosotros necesitamos descubrir en esta mañana. Y la palabra de Dios dice en el versículo 8 amados hermanos Venid y ved las obras de Jehová. Venid y ved las obras de Jehová. Escúchame. Ven porque las vas a ver. Ven porque vas a ver las obras del Señor. Cuando tú confías en el Señor en fe tú vas a ver las manos de Dios sobre ti. Eso es algo que usted tiene que descubrirlo. ¿Y cómo yo sé que eso funciona? Ponlo por ahora. Ponlo por ahora y tú vas a ver como Dios está de tu lado. En esta mañana Willy y Diana pasaron al frente. Ellos han luchado como soldados. Sus fuerzas se acabaron. Ellos pensaban que no iban a vender la casa pero vieron la mano de Dios bendito sea su nombre. Le dijeron tiene que regalarla. Esa casa nadie te la va a comprar. Pero ellos dijeron vamos a esperar vamos a esperar. Y a veces uno llega al final era casi de ese muchacho ya perrindo. Pero Dios los libró y Dios honró su fe y no le faltó nada amados hermanos. Cuando Dios dice que tú vas a ver las obras de Dios es que lo va a ver actuar en ti y eso va a fortalecer tu fe. Y ahí es que el cristiano va a decir verdaderamente Señor tú estás con nosotros. Es algo maravilloso cuando usted confía en el Señor. La fe mueve la mano de Dios. Si usted está aquí en esta mañana pensando esto son cuentos esto no es verdad eso es un lavado de cerebro te lo perdiste te lo vas a perder porque al que no cree no le sucede esto es para gente que tiene fe. Amigos en esta mañana amiga tú tienes un refugio tienes donde refugiarte tienes donde ampararte cuando tú salgas de este culto ¿dónde tú vas? Cuando estás desalentado cuando no tienes fuerza cuando estás sediento cuando estás sin fuerza ¿a dónde tú vas? Santo Dios yo quiero decirte en esta mañana que nosotros tenemos un refugio y es Jehová de los ejércitos yo quiero decirte que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y que cuando estamos débiles nos da fuerza como el búfalo te gustaría conocerlo te gustaría ampararte bajo la sombra del Omnipotente lo único que tú tienes que hacer es venir a Él lo único que tú tienes que hacer es venir y traer tu vida y traer tus circunstancias tal vez ya tú conozcas a Jesús pero ven ampárate en Él y dile Señor toma control de mi vida toma control de la situación y créeme en esta mañana que no importa lo que el enemigo ha lanzado contra tu vida Él está aquí para defenderte Él está aquí para guardarte Él está aquí para darte la victoria en esta mañana vamos a hacer una corta oración por cada uno de nosotros y cuando nuestros hermanos comiencen a tocar música alabanza de oración usted venga y pase al frente porque vamos a orar por usted y deje que Señor obre porque el Dios es el que va a transformar todas las cosas y lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios oremos Señor en esta mañana Señor en esta hermosa mañana hemos proclamado la palabra de fe hemos anunciado tus buenas las buenas noticias tuyas y Señor te pedimos que en esta mañana a mis hermanos que necesitan tu amparo tu sostén y tu fortaleza que tu derramas tu gracia sobre ella que cada hermano sepa refugiarse en ti el que no te conozca Dios que pueda pasar esta mañana y recibir a tu hijo como su Señor y Salvador abre las mentes abre los corazones pero me permite que tu río fluya en nuestro ser en el día de hoy por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús amén amén antes de pedirnos debo decir lo siguiente el jueves es acción de gracias sobre el estudio bíblico del jueves en inglés con los jóvenes y las personas que hablan inglés no lo vamos a dar ¿está bien? pero eso significa entonces que este martes vamos a suspender también el estudio bíblico si usted va a mi casa no le va a abrir la puerta por favor comuniquen y transmitan la información porque alguien se va a quedar sin saber ¿verdad? y obviamente hay mucha gente ausente en el día de hoy segundo quiero mencionarles que diciembre 10 es nuestra cena de navidad y vamos a celebrar el cumpleaños del niño Jesús como ustedes saben vamos a preparar una gran cena hay un programa especial nuestra hermana María va a danzar en esa noche todos estamos anticipando eso todo el mundo está trabajando para ese evento es en el centro de la comunidad en Huatagua ya la iglesia ha ido anteriormente allí si usted nunca ha estado pregunte vamos a postear la información y la dirección y vamos a estar allí ¿verdad? desde las 6 de la tarde muy bien vamos ahora pues a despedirnos en oración padre en esta hermosa mañana ya tarde le damos las gracias a ti le damos la gloria a ti llévanos con bien y lleva a la iglesia a este almuerzo donde nos vamos a sentar en la mesa con Cristo Jesús bendícenos a todos y llévanos con bien y ahora padre damos por terminado este servicio y nos despedimos con la bendición del padre del hijo y del Espíritu Santo amén que Dios me le bendiga y tenga un gran día del Señor le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de el mensaje de la semana que el Señor te continúe bendiciendo y no te debes perder